Fue en 1942, exactamente 100 años después de haber sido fusilado en Costa Rica Francisco Morazán, que en Honduras se determinó el 3 de octubre como Día del Soldado. Gobernaba la República el doctor y general Tiburcio Carías Andino, firmando el decreto número 49, el diputado presidente del Congreso Nacional, Plutarco Muñoz, por iniciativa de la Secretaría en los Despachos de Guerra, Marina, Aviación, cuyo titular, Juan Manuel Galvez, se convertiría años después en presidente de la Nación. Declarase Día del Soldado Hondureño el 3 de octubre, aniversario del nacimiento del general Francisco Morazán, cuyo artículo 2 estableció que el decreto comenzaba a regir el día de su promulgación, después de aprobarse en el Congreso el 5 de febrero de 1942. Es un deber del Estado rendir homenaje a la memoria de los ciudadanos ilustres que sacrificaron la vida por la patria, así como el general por la Unión de Centroamérica, dice uno de los considerandos, cerrando con, por tanto, ejecútese por lo que hoy se cumplen 74 años de establecido el 3 de octubre como Día del Soldado. Roy Arturus, HCH.